¿Qué es News Gaming? Y eso es el primer juego que yo hice basado en un evento del momento, el primer juego que yo personalmente hice, yo estaba volando el 11 de septiembre en un avión rumbo a Tokio, yo vivía en Estados Unidos y por decirlo simplemente, bueno, estaba bastante, me asusté bastante obviamente, y la siguiente vez que tuve que hacer un vuelo largo en Estados Unidos me puse a mí un experimento, dije voy a hacer un juego durante ese trayecto de 5 horas de costa a costa, y entonces dije voy a hacer un juego sobre lo que está pasando, en aquel momento era el bombardeo de Afganistán, no sé si se acuerdan, en el cual Estados Unidos lanzaba bombas, pero también lanzaba ayuda humanitaria, y a veces los paquetes de comida destruían casas, y bueno, una cosa bastante extraña y ambigua, ¿no? Entonces decidí hacer un juego en el cual esta madre tiene que esquivar las bombas para comer las hamburguesas que caen del cielo, un juego muy simple, hecho 100% arriba del avión, y cuando llegué a Atlanta, que era donde yo vivía, lo colgué en internet, y pasó algo rarísimo, o sea, olvidé por un par de días, y al rato empecé a recibir mails de todas partes del mundo, empecé a ver que había miles y miles de personas jugando ese juego pequeño que hice en 5 horas, y ahí un poco por accidente dije, a la fresca, si yo hago un juego sobre algo importante que está pasando, la gente lo juega, y esto quizás ahora no parezca tan raro, pero en aquel momento jugar videojuegos, o sea, era rescatar princesas, era, o sea, si bien había otro juego Flash, digo, en general no había mucha cosa que lidiara con temas cotidianos. Luego, más adelante, hicimos un juego que fue muy controvertido, que capaz que lo conocen, se llama El 12 de Septiembre, fue un juego que está totalmente hecho en Uruguay, un juego que hicimos como respuesta a la invasión a Irak, nosotros tenemos un estudio comercial de videojuegos, y descubrimos que en los meses de verano, era el primer año que teníamos el estudio, que no había trabajo durante el verano, o sea, nuestros clientes no nos encargaban trabajo, entonces no teníamos nada para hacer, y como estaba empezando la guerra, dijimos, bueno, vamos a hacer algo, yo tenía ganas justamente de hacer algo sobre ese tema, de manera jugable, y bueno, les voy a mostrar, no tengo video, pero con esta imagen más o menos pueden tener una idea, el juego se puede jugar gratuitamente en newsgaming.com, y es una versión en caricatura interactiva, es jugable, de una ciudad de Oriente Medio, con gente que está en azul, son hombres, mujeres y niños, son los civiles, y luego aparecen unos personajes en blanco y negro, se ven uno acá abajo, no sé si se ve el cursor, pero acá abajo hay uno, con un ametrallador, y uno tiene una mira que parece como de un rifle, como para disparar y matar a los terroristas, entonces el jugador asume que lo que tiene que hacer es matar a los terroristas, el problema es que cuando trata de matar a un terrorista, en vez de tirar una bala, tira un misil y rompe un montón de cosas alrededor, o sea, el impacto del misil es muy muy grande, y termina matando a civiles, el mal llamado daño colateral, entonces cuando uno trata de matar a un terrorista, mata como 10 civiles, ¿y qué pasa con esos cadáveres? Bueno, vienen otros civiles vivos, se hincan junto a los cadáveres, los lloran, y se transforman en terroristas, entonces ¿qué es lo que sucede? Al final, después de un par de minutos de jugar, toda la pantalla está llena de terroristas, porque todos los civiles se transformaron en terroristas. Ese era el juego, un juego simple, que básicamente lo que permitía al jugador era descubrir de manera propia, o sea, por experiencia propia, una cosa que no es nueva, ¿no? La violencia engendra violencia, pero era una manera de dar opinión, de editorializar sobre la guerra que estaba sucediendo. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, incluso el departamento de defensa sacó un informe diciendo de cómo los bombardeos habían generado más terrorismo que eso se había dado cuenta prácticamente del 90% de los países que no eran Estados Unidos, no se habíamos dado cuenta todos de antes, pero bueno. Igual nuestro proyecto este no era tanto moralizante, sino lo que queríamos es que la gente debatiera sobre este tema. Y en los foros, sobre todo gente joven, hosteaba el juego, lo comentaba, le decían me parece buenísimo, me parece una porquería, pero al rato empezaban a hablar sobre la guerra, y eso era lo que queríamos. Es un género experimental que muchas veces está a la mitad del periodismo y la mitad del activismo político, sobre todo cuando los temas son políticos, ¿no? Entonces, y la mayor parte de la gente, como todavía no hay un modelo de negocio detrás de esto, la mayor parte de la gente hace esto por amor a la experimentación, o porque está muy indignada con algo, entonces no hay portales de este género todavía. Pero lo que sí es interesante es que, por ejemplo, después del 11 de septiembre, yo conté como 250 juegos simples, hechos por amateurs, sobre este tema, ¿no? Y si nosotros hubiéramos estado en los años 60, quizás lo que le nacía a una persona joven es hacer una canción, una guitarra, o en los 70, yo que sé, hacer una historieta. Bueno, ahora la gente está haciendo videojuegos. Y el videojuego, o sea, creo que no hay que tener miedo en el sentido de que, uh, bueno, capaz que trivializa un tema, o capaz que no es lo suficientemente profundo. Bueno, bueno, sí, esas cosas pueden pasar, pero también pasan con otros tipos de, como un fotorreportaje o con el mismo chiste gráfico. Entonces, creo que es un género que hay que seguir explorando. Y desde el punto de vista más pragmático, se viraliza con una, o sea, facilidad, si está bien hecho, gigantesca. Uno puede llegar a un público, o sea, el juego de New Gaming, o sea, nosotros literalmente estamos hablando de millones y millones y millones de jugadores de todo el mundo, este, que a nosotros nos dio también una tensión mediática, como decía, muy, muy grande, este, y un tráfico muy, muy grande también. O sea, no, nosotros no, en realidad, como decía, como modelo de negocio no hemos tenido, pero sí, este, digo, no podemos armar un diario solo de videojuegos, por más que hay algunos experimentos. La Knight Foundation está, este, financiando en este momento algunos proyectos así, este, y que pueden fijarse, este, si van al blog de ellos, en este momento hay un, hay un proyecto de, justamente, de Ian Bogost y de otro colega, Michael Matías, para permitir a la gente hacer sus propios juegos basados en noticias. Pero en América Latina, como decía, ejemplos aislados, este, es muy caro hacer un videojuego, es mucho más caro y difícil hacerlo en muy poco tiempo, este, entonces, eso hace que este género todavía esté en un constante nacimiento. El news gaming se ha creado como si fuera justamente el equivalente a, este, a una ilustración en una nota de prensa. O sea, dentro del contexto, yo creo que es lo que es una historia de una página o varias carillas, tener dos o tres juegos que ilustran un tema, ¿ah? Este, porque, yo sinceramente creo que, o sea, el periodismo, o sea, la objetividad del periodismo, o sea, es, 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 digo, hay que tratar, este, pero básicamente, si el, si el, si la persona que está generando la comunicación, o sea, poniendo sobre la mesa, este, el juego, o la foto, o la nota, este, es sincera, digo, no me, no me molesta que editorialice si las reglas de juego están claras. Entonces, creo que justamente la relación es esa, es muy difícil pensar que un solo juego puede ser, este, completo y objetivo, pero sí que puede complementar, este, una nota, ilustrar una nota, de la misma manera que una ilustración, que una foto, este, que un fotorreportaje, este, puede, puede hacerlo con, con el periodismo más tradicional. El gran problema es que hacer juego sale muy, muy caro, cuando estoy hablando de muy caro, estoy hablando de decenas de miles de dólares, este, este, y hacer un juego, o sea, en dos, tres días, si uno no tiene una inversión previa grande y un training, este, es realmente muy caro. Entonces, esto hace que, si bien cada vez es más barato y cada vez es más fácil y se democratizan las herramientas, es muy difícil salir con un juego, este, de algo que pasó ayer, por ejemplo. En ese modelo todavía creo que queda bastante por hacer y que la limitación es más que nada tecnológica. El juego permite descubrir cosas y experimentarlas en carne propia. Es muy distinto que yo te diga, uy, mirá que capaz que si te das una bomba podés matar civiles a que vos lo hagas tratando de matar a alguien y por error mates a otra persona. O sea, más allá de que eso sea objetivo, no sea objetivo, que sea manipulativo, no sea manipulativo, la experiencia es directa. No hay empatía con un personaje. Sos vos el que está haciendo clic en ese caso. Entonces, este, a nivel cognitivo, es una manera de descubrir las cosas a través de la experimentación, que personalmente más creo que es, este, es una herramienta cognitiva muy, muy poderosa si se utiliza bien. Ahora, ¿cómo se utiliza bien? Bueno, para eso hace falta equivocarse muchas veces y los medios tradicionales tienen mucho más experiencia que obviamente el aspecto interactivo.